Hoy nos despedimos de David Strouski, un gran actor que nos deleitó con sus personajes en el cine, el teatro y la televisión. Strouski falleció a los 66 años tras una dura batalla contra el cáncer que le provocó un tumor en el brazo. Su trayectoria fue amplia y exitosa, participando en más de 40 telenovelas junto a grandes estrellas. La Andy confirmó su deceso y le deseó un descanso eterno. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y fans. Hasta siempre, David Strouski.